En Estados Unidos, más de 40 millones de personas han dado positivo al COVID-19, según registran los datos de la Universidad Johns Hopkins. Con el regreso a clases, las infecciones en los niños se incrementaron, al igual que la ocupación de varios hospitales alrededor del país. En Florida, agosto terminó siendo el mes más letal desde el inicio de la pandemia. 1.300 personas fallecieron a causa del coronavirus. Lo que estamos viendo acá es una representación de la realidad, es decir, que nuestros pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos y en las unidades intermedias son pacientes no vacunados. Los centros para el control y la prevención de enfermedades señalan que el 53% del país ha optado por recibir la inyección. Para el doctor David de la Cerda, director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Jackson Memorial en Miami, el miedo a la vacuna comienza a disminuir. La gente antes pensaba que no servía ni a haber una prueba. Yo creo que vamos a ver un incremento en vacunación. Los estados con el mayor número de personas vacunadas son Vermont, Connecticut y Massachusetts. En los últimos tres lugares están Wyoming, Alabama y Mississippi. A la fecha, según los datos de los CDC, más de 649 mil personas han perdido la vida a causa del COVID-19. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, se reunirá el próximo 17 de septiembre para definir la estrategia respecto a la tercera dosis de la vacunación para combatir el COVID-19, que podría empezar a suministrarse a partir del 20 de este mes. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.